...de transporte aéreo, desde la cooperación energética hasta la defensa del consumidor, desde la navegación en las aguas territoriales hasta las campañas de salud, de seguridad social, de seguridad pública. Esta región de nuestra América, que durante largo tiempo se ha caracterizado por los conflictos territoriales y las rivalidades nacionales entre naciones limítrofes, es un motivo de orgullo, al mismo tiempo para México, que mantengamos con Belice una muy buena vecindad por un cauce armonioso y pacífico sobre las bases de la equidad, del respeto mutuo, y la negociación para resolver los problemas que surgen de manera inevitable entre países fronterizos, la voluntad de resolver los conflictos por la vía pacífica. Desde el siglo XIX, mi país renunció a los derechos territoriales sobre la entonces Hondura británica que hubiese podido heredar de la nueva España. En 1893, los gobiernos de México y de Londres suscribieron el Tratado de Límites sobre Honduras británica, el cual se encuentra en vigor hasta la fecha y define con precisión y sin problemas nuestras fronteras. Más aún, a partir de 1958, el gobierno mexicano reconoció expresamente el respeto al principio de la libre determinación de las y los beliceños. Desde 1977, México respaldó la causa de la independencia de Belice y en 1980, en 1980, en la Asamblea General de Naciones Unidas, fue promotor junto con 38 estados del proyecto de resolución sobre la independencia de Belice. En cuanto esta histórica decisión se concretó, el 21 de septiembre del año siguiente, México fue el primer país que estableció relaciones diplomáticas con esta nueva nación. Nuestros vínculos económicos y comerciales son parte de nuestra historia. Ahora, todavía hay muchos en el sureste que recuerdan las visitas a Chetumal para comprar productos introducidos por Belice. Ahora, precisamente, luego de muchos años, hemos declarado de nuevo zona libre de pago de impuestos a Chetumal y a toda la frontera con Belice. También, además del comercio, está floreciendo el turismo por las bellas playas del Caribe y los sitios naturales y arqueológicos de nuestros dos países. Así mismo, Belice se beneficiará con el Tren Maya. Acabamos de tomar el acuerdo con el primer ministro para que México suprima sus aranceles a productos que Belice pueda exportar a nuestro país. Es decir, se va a poder exportar a México, desde Belice, alimentos, productos agrícolas, carnes, carne de res y otros alimentos básicos, sin pago de impuestos. Se suspenden los aranceles. Vamos a llevar a la práctica un auténtico, un verdadero libre comercio entre nuestras naciones. Aquí también, abro un paréntesis, para felicitar al ministro Johnny Briceño, a todo el gobierno de esta nación, por la decisión que han tomado de regularizar a más de 40 mil migrantes que viven, trabajan honradamente en Belice y que son originarios de países centroamericanos, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Estamos hablando de una decisión histórica, pero sobre todo de una dimensión humanista de primer orden. Un país como Belice, con poca extensión territorial, con menos de 500 mil habitantes, que toma la decisión de darle albergue nacionalidad a más de 40 mil hermanos centroamericanos. Esto es un ejemplo mundial de lo que debe ser la fraternidad universal. Tenemos, pues, una historia ejemplar de convivencia que no ha sido alterada ni por las diferencias, nuestras diferencias, y esto es muy importante también, nuestras diferencias en formas de gobierno. Belice es una monarquía parlamentaria, monarquía parlamentaria, y México es una república. Es historial que bien podría servir de inspiración para encauzar de manera pacífica y mutuamente provechosa algunas relaciones bilaterales conflictivas en otras latitudes. Aquí estamos demostrando que independientemente de los sistemas de gobierno está la voluntad de trabajar en favor de nuestros pueblos. Pero más allá de buenos vínculos entre Belice y México, sostengo que es necesario avanzar en una integración continental de toda América, en nuestra construcción en el continente de un modelo semejante de un modelo semejante al de la Comunidad Económica Europea, la instancia que presidió a la Unión Europea, algo parecido para América. Solo de esa manera, en una América unida, integrada, hermanada, podremos hacer frente a las turbulencias de la economía mundial, y lo más importante, al peligro geopolítico que representa para todo el mundo el declive económico de Estados Unidos frente a otras regiones, en especial de Asia, y en particular me refiero al avance económico comercial que puede ser hasta hegemónico de China. Además de frenar este curso de acontecimientos indeseables, debe considerarse que la integración de todos los países de América permitiría potenciar en un gran mercado común las capacidades de nuestra población, nuestros recursos naturales, nuestras industrias, nuestras costas, el turismo y nuestros sistemas financieros, no solo con el propósito de figurar en el primer sitio como una región próspera en el mundo, sino para dar bienestar y justicia a nuestras poblaciones, para enfrentar juntos complejos problemas comunes, como el de la pobreza, la inseguridad y la delincuencia, las consecuentes oleadas migratorias, el cuidado del medio ambiente, el abasto energético, e incluso prepararnos a actuar juntos en catástrofes causadas por fenómenos naturales. Un proyecto de estas dimensiones requiere altura de miras para dejar atrás fobias ideológicas obsoletas, respeto a las decisiones soberanas de cada país y sobre todo un genuino compromiso con nuestras poblaciones y la satisfacción de sus carencias más apremiantes. Por eso, he estado insistiendo en la necesidad de que ningún gobierno del hemisferio, ningún país de América, sea excluido en la próxima cumbre que se realizará en Los Ángeles, en Estados Unidos, que nadie excluya a nadie. Debe ser un encuentro que permita precisamente dirimir y resolver los disensos sin imposiciones ni medidas unilaterales, sin hegemonías, sin prepotencias. En ese mismo espíritu, mi gobierno está ayudando con respeto a las soberanías, a países vecinos del Caribe y Centroamérica en la aplicación de programas sociales, como los que hemos llevado a cabo en México desde hace más de tres años. de manera muy especial el programa Sembrando Vida, que ya va a aplicarse en Belice. Acabamos de ser testigos de la firma de este acuerdo. Se va a apoyar en una primera etapa a dos mil productores de Belice que van a recibir un jornal para trabajar en sus propias parcelas sembrando árboles frutales, árboles maderables. También este programa va a irse ampliando porque tiene un efecto multiplicador. se da empleo, se siembran árboles frutales para que se tengan ingresos y se mantenga el arraigo a la tierra, a las comunidades. Y también es un programa para contribuir a la reforestación, a mejorar el medio ambiente. Estamos también contemplando el que se aplique el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que los jóvenes que no han podido estudiar o no tienen empleo sean ocupados, trabajen como aprendices en empresas, en comercios, en el campo, en actividades productivas, sociales, que se les pague un salario para que se vayan capacitando. Con esto los jóvenes ya no van a ser enganchados por la delincuencia organizada. los jóvenes van a tener posibilidad de salir adelante con el trabajo honrado. Amigas y amigos de Belice, invito a ustedes a reflexionar sobre estas propuestas y de considerarlo adecuado que actuemos juntos en este propósito de cooperación para el desarrollo regional. Y quiero también afirmar que sean cuáles sean las circunstancias continentales y mundiales, espero que la relación bilateral entre nuestros países, primer ministro, siga fortaleciéndose y avanzando en la solución de los problemas comunes. Estoy seguro de que esa convicción es compartida por dos pueblos que además de ser vecinos son hermanos, muy buenos hermanos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido una vez más a usted y a todos su grupos canciller y todo su equipo. Good afternoon, everyone. I think that the president gave a very comprehensive view about the discussions that we've been having over the past months that have culminated today into something very important for us as a country. Belize and Mexico, we have always had a very special relationship. Señor presidente, mis abuelos, mis bisabuelos, eran de, cerca de la frontera de, de, de Xcanja. creo que cerca de la frontera con Campeche y de allá llegaron muchos belizeños que viven en el norte y es por eso que podemos hablar el español más o menos. Podríamos ser, podemos mejorarlo. Desafortunadamente toda nuestra educación ha sido en inglés, así que ahora hablamos y pensamos, escribimos en inglés, pero estaba hablando con el ministro de educación hace unos momentos y estaba diciendo que es importante ahora en Belize más que nunca que podamos empezar no solo escribir y leerlo pero hablar el español porque el futuro de Belize es acá en Centroamérica y con México. We have always had this special relationship between both countries, between Mexico and Belize. We have always looked at Mexico as our big brother, somebody that we could always depend on that can always help us. And the issue of trade has been one that has been a challenge for us in Belize for decades. For many years we've been importing from Mexico and we sell very little. Importamos mucho de Belize me está diciendo al ministro de Agricultura que en el 2017 importamos más de 100 millones de dólares americanos de México a Belize y exportamos a México como medio millón de dólares. Así que hay una gran diferencia y las oportunidades que nos está dando en estos momentos con los aranceles nos va a permitir para poder vender muchos de los productos de Belize. By removing these taxes the import taxes into Mexico it will give our Belize farmers an opportunity to be able to compete. I can remember for many years when we were in government between 1998 and 2008 we worked very hard to be able to export rice into Mexico but we never we were never successful in that. But the opportunities that the president is giving us today we will be able to export rice cattle shrimp fish corn beans many products that they need to be able to eat in Mexico and this is going to be a game changer for Belize not only for the farmers but for us as a country that we will be able to export all these products. But just as important the president we've signed an agreement siembrando vidas or as someone would say in English saving lives. This is a very unique program that Mexico has come up with. A program that can help our people in the rural areas our poor people that can help stem migration away from our countries because by working in agriculture working in the rural areas Mexico is assisting us to be able to work with at least 2,000 farmers assisting us with technology assisting with some of the inputs that we will need and also with even funding to be able to help these 2,000 farmers. This again is another game changer for us in Belize and I'm sure that the minister of agriculture would not be able to sleep with the excitement that he has to do. I don't think that our minister of culture knows everything that he is providing today Mr. President. all these programs that the Mexico is offering us in Belize is assisting us in fighting poverty. We know that poverty continues to be one of the biggest social problems that we have or challenges that we have in Belize because of the pandemic poverty went up as high as 60%. La pobreza ha subido hasta casi 60% en Belize especialmente por la pandemia. And so it is very important for us to find ways how we can work with our people to get them out of poverty. You do not get someone out of poverty by giving them a check. You get them out of poverty by creating opportunities by putting them to work and to find markets for the products that they produce. we are so happy to have the president and his wife and his members of his cabinet and his delegation to be able to visit Belize. La única problema que tenemos señor presidente es de que no va a estar acá suficiente tiempo para poder visitar nuestro país. Un país pequeño pero con mucho para poder ver. Y tenemos mucho orgullo para poder de nuestro país y que nos hubiera gustar mucho que le podíamos mostrar los callos, las áreas arqueológicas, las selvas que tenemos para compartir con usted para demostrarle de qué orgulloso nosotros somos de nuestro país. Pero siempre hay la esperanza que podría llegar en otra ocasión. De parte de mi gabinete, de parte de mi gobierno, de parte de todos los belizeños, les damos las gracias a usted y su gobierno y al pueblo de México por toda la ayuda que nos están dando hoy. Y veo que está también el gobernador de Quintana Roo que también sabe que tenemos muy buenas relaciones con Quintana Roo y miles de belizeños se van a Chetomal y a Cancún y otras áreas también para visitar y para comprar. que en muchas ocasiones como dicen muchos belizeños ya no tenemos que ir a Miami podemos llegar a Chetomal porque todo lo que se busca en Miami también está en Chetomal así que está en casa usted también. Una vez más muchas gracias por todo y por visitarnos hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.